A la calle salí y compré un cartón, el Epingo jugué y mi vida cambió, porque siempre elegí apostar. Soy Esther Cohen de Capiatán, me gané la camioneta gracias a Televingo. Estaba todavía internada, todavía no me dieron de alta. Andéaste y costalando el cartón de vingo. Y yo quería mi cartón de vingo. Domingo a la mañana, llegaron con la boleta, mi hija y con una amiga, y acá te traemos tu boleta, mi hija. Loma Clavel de Capiatán, Televingo número uno. Hoy late mi corazón, yo soy el ganador. Con Televingo triple, mis sueños alcancé. A la calle salí y compré un cartón. Buenas tardes, yo soy Wilmar Antonio Juan, de Nueva Esperanza, Canindéju. Confié en Televingo, gané una moto y es el número uno. Yo gané ya una vez 500 mil, tengo algunos amigos que ganaron más que yo, y ahora gané una moto, claro que es confiable, confiable, es mucho confiable. Nueva Esperanza, Canindéju, Televingo número uno. Yo soy el ganador, con Televingo triple, mis sueños alcancé.